Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Por segundo día consecutivo, normalistas michoacanos realizaron actos vandálicos en sedes partidistas del Estado en rechazo por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ahora tocó al Comité Directivo Estatal del PRI. Ahí un grupo de por lo menos 70 jóvenes encapuchados, armados con piedras y palos, rompieron cristales, macetas, destrozaron equipo de cómputo y papelería. En esta, la segunda agresión de normalistas al PRI en menos de 15 días, ningún trabajador resultó lesionado debido a que desalojaron el edificio de manera inmediata. Unos 200 normalistas efectuaron también protestas en el Aeropuerto Internacional de Morelia, Francisco J. Mújica, con bloqueos intermitentes en las puertas de acceso a las instalaciones. Desde las 11 de la mañana, los normalistas llegaron a la terminal aérea a bordo de 10 autobuses de diversas líneas que retuvieron horas antes, mismos que serán utilizados para continuar sus movilizaciones el próximo jueves con una macromarcha. Los bloqueos de los normalistas generaron molestia entre los usuarios del aeropuerto, que tuvieron que esperar más tiempo para realizar sus trámites para viajar.